¡No, sí, yo, ya no me gusta el día de hoy! ¡Ve a hacer un día! ¡Y porque todos no saben que sepan que no! ¡Vale! 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 vera, vera. ¡Sabire! ¿Que? ¿Yusengseirare? No. No. ¡Pueses! ¿Que o no me gusta la obra? ¡No, oui! ¿Que? ¡Sabe de los pavos! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva, mero! ¡Viva, mero! ¡Viva! ¡Viva, mero! 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 y 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